¡mira, mira! ¿Hala, mira? ¡Sí, bueno, pero! ¿¡Qué? ¡Yo estoy bien! ¿Te metí o no me toques? ¡Ahhh! ¡Que no te metes! ¡¿Qué?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¿Qué es tu te metes?! ¡Ya, la vaina, la vaina! ¡Ya, la vaina! ¡Ya, no me duelen! ¡La vaina, la vaina! a las penas de un punto bajo me atacaron mucho a Carla jajajajaj ok ok, salta ahora dale mamá la rosa eh no se reacciona a ver yo lo voy a hacer no, no tengo una cosa rosa esta, esta esta, esta, esta la rosa ya, ya, esta eh ya 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 Gracias por ver el video.